Los años han pasado y ya ves, yo sigo siendo el mismo Te pido no lo intentes otra vez, ya no puedo cambiar No puedo yo aferrarme a tu querer cayendo en un abismo Pues la noche me llama con su voz y tengo que marchar No sabes lo que siente el corazón si escucho una guitarra Y ya que es imposible para ti doblegarme a tu amor Como llegaste márchate de mi, yo seguiré el camino Que el destino atrasado, bohemio y trovador Que mala suerte enamorarte de un músico Esos que viven soñando en otro mundo Que mala suerte enamorarte de un músico Esos que viven soñando en otro mundo Los años han pasado y ya ves, yo sigo siendo el mismo Te pido no lo intentes otra vez, ya no puedo cambiar No puedo yo aferrarme a tu querer cayendo en un abismo Pues la noche me llama con su voz y tengo que marchar No sabes lo que siente el corazón si escucho una guitarra Y ya que es imposible para ti doblegarme a tu amor Como llegaste márchate de mi, yo seguiré el camino Que el destino atrasado, bohemio y trovador Que mala suerte enamorarte de un músico Esos que viven soñando en otro mundo Que mala suerte enamorarte de un músico Esos que viven soñando en otro mundo Gracias por ver el video